Candidata, candidato, candidata, candidato. Cuya ni bindeñeba ya que ponga ni ponga de cae yubé heb cutógenhet a Zakixta tu kidadaki ya cherek terstek. Tu kidadaki di piwé i partidos tergta atze di ni corzpetat uc di pongat Adqipra ya cherek terstek. Cuya Spamdat han ni bindeñeba ya hold y jeepko oice di isrit hatzeveemtionhet. A Adqipra m'agpermunt diak yo eub oje a vin ma'en. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Elecciones Oaxaca 2024. Tu voto lo puede todo.